Hola a todos, buena noche, que tengan toda la luz y la bendición, el amor en sus vidas y en sus caminos de forma permanente, recuérdenlo siempre. Y vi hoy una pregunta, que es muy importante, como todo lo que nos preguntemos sobre nuestros caminos, sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, el entender nos ayuda a avanzar, a cerrar heridas, a sanar y normalmente cuando logramos sanar, nosotros también sanamos a nuestras familias, a nuestros hijos, liberamos a nuestros ancestros, entonces deben entender que todo está conectado y no se pregunten nunca por qué, pregunten para qué, qué es lo que debo aprender, qué es lo que esta experiencia me está mostrando. Con todo el amor del mundo, voy a hacerles un video que va a estar en mi canal de YouTube, pero también les pongo el link por acá y voy a responder a esta inquietud y obviamente voy a dar mucha más información y también un poco para que conozcan más de mí, de Nina, de realmente quién soy y desde mi humanidad y desde mi servicio y mi misión de vida, que es la sanación y el amor incondicional, lo que ustedes se quieran cuestionar y que yo pueda responder, sepan que siempre va a haber la mejor disposición y la mejor voluntad desde mi ser y de mi corazón para ayudarlos, para elevarlos, para encontrar el camino de cada uno en este proceso de vida y en esta ascensión de la humanidad que estamos viviendo y que hay tanta transformación ahora en el planeta, así que ya sea hoy o mañana, posteo.